No, porque tenemos productos para cada tipo de piel. Por ejemplo, para el fotoenvejecimiento es muy importante, en primer lugar, el protector solar. Hay fotoprotectores exclusivos para pacientes con acné, es decir, para un tipo de piel mixta grasa, así que no tiene por qué empeorar el acné. Otro, los hidratantes, que son fundamentales también para prevenir el fotoenvejecimiento. Hay hidratantes que son libres de grasa, así que el paciente que tiene acné lo podría usar perfectamente. Otro, hay antioxidantes que son en gel, por lo tanto, lo puede usar perfectamente un paciente que tiene acné. También hay tratamientos que son, por ejemplo, vía orales, como son algunos retinoides, que tampoco interfieren con el acné, es más, le ayudan para el acné. ¡Gracias!